Diaguito, de todas maneras, felicidades, el nombre de la portada chica internacional y todos los chicos de la Onda Chavalera. Felicidades, los mejores deseos, que te diviertas y que la pases muy bien en ese bonito y gran espectáculo. ¡Suena! Señoras y señores, nuevamente, la calidad de los grandes éxitos, aquí está el interrociador Chavalera. ¡Y todos, su anda! Chavalera, lera, lera. ¡Solo! Ya es muy tarde ya, en la aventación es, no me relevas amor, ya no te quiero. Se acabó el amor de ayer, todo, todo terminó Al cual por su camino hay ese amor Se acabó el amor de ayer, todo, todo terminó Al cual por su camino hay ese amor Sin al lado Ven, 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 espectáculo, señoras y señores A los grandes amigos de Chorrillos y a Zayano Al importar las grandes intenciones que te atreve el Internacional Chodore Al importar las grandes intenciones que te atreve el Internacional Chodore Se acabó el amor de ayer, todo, todo terminó Al cual por su camino hay ese amor Al cual por su camino hay ese amor Al cual por su camino hay ese amor Y ahora Se acabó el amor de ayer, todo, todo terminó Al cual por su camino hay ese amor Se acabó el amor de ayer, todo, todo terminó Al cual por su camino hay ese amor Al cual por su camino hay ese amor Si no voy a acordar de ayer, cuando todo terminó Acomo su camino Que terminó Sabor